La electromedicina se ha confirmado en la actualidad como una herramienta útil en el tratamiento de la flevitis dentro de la medicina estética. Concretamente la hipertermia constituye en estos momentos la técnica más avanzada y de mejores resultados. La flevitis es la inflamación de las venas, síntoma característico cuando hay trastornos circulatorios en las piernas como la retención de líquidos, el edema, las éstasis venosas superficiales o las varices. Un linfedema o edema linfostático es aquel edema ocasionado por la obstrucción del flujo linfático y acumulación excesiva de linfa. La hipertermia permite generar una energía a través de los tejidos del paciente que acelera el movimiento de los líquidos del cuerpo. Consecuentemente tanto la circulación linfática como venosa se aceleran de forma importante. Este efecto sumado al campo electromagnético alterno hace disminuir el tamaño molecular de las toxinas que siendo más pequeñas son más fácilmente expulsadas del cuerpo. Este proceso se acompaña con un fuerte efecto desintoxicador en el que se mejora la función de diferentes órganos y un incremento importante de la orina como medio de eliminación de toxinas acumuladas. Los equipos más modernos del mercado incluyen placas fijas y selectores de frecuencia que hacen que el tratamiento sea más eficaz. ¡Suscríbete al canal!